El BMW XM es la punta de lanza de la ofensiva de modelos de la marca en su aniversario y es también el primer modelo independiente de BMW M desde el BMW M1. El diseño exterior del SAP de altas prestaciones hace un homenaje al legendario deportivo de motor central. El sistema de propulsión M-Hybrid del BMW XM ofrece una potencia total de 653 caballos y está generada por la combinación de un motor de combustión con 489 caballos y un sistema de propulsión eléctrica con 197 caballos. Está respaldado por un motor V8 de nuevo desarrollo fabricado para trabajar a altas revoluciones con la última generación de la tecnología M-Twin Power Turbo. La unidad de 4,4 litros cuenta con un colector de escape cruzado y un proceso de separación del aceite optimizado. El motor de 8 cilindros está asistido por un motor eléctrico integrado en la caja de cambios M-Steptronic de 8 velocidades. Al arrancar, la fuerza de propulsión del motor es instantánea, ofreciendo una respuesta sin tiempos de espera a cada movimiento del acelerador. El sistema de propulsión M-Hybrid produce un par máximo total de 800 Nm, mientras que el motor de combustión es capaz de producir hasta 650 Nm y se combina con un motor eléctrico que desarrolla otros 280. Una etapa de preengranaje aumenta el par máximo efectivo del motor eléctrico a 450 Nm justo cuando la transmisión entra en funcionamiento. El sistema de propulsión M-Twin Power Turbo